¡El terror empieza de nuevo! En lugar de una enfermedad Que puede ser de diferentes tipos Bacteria, virus Bueno, el hongo todavía no la ha desbloqueado Este, el neurax Parásito, prion Virus necroa Nano virus Una bioarma Y aparte tenemos estos extras que son la gripe simia Y la plaga sombría Y bueno, nuestro Nuestro, nuestro, nuestro A ver que tengo aquí No aguanta Estoy acá Vamos a jugar como bacteria Nuestra misión es Vamos a jugarlo en modalidad normal Y vamos a llamarnos así Somos la plaga políticos La peor plaga del mundo Que va a azotar y desolar la humanidad Y toda forma de vida en la tierra Y acá justamente nos dicen Bienvenido a Plague Inc Tu bacteria acaba de nacer Para ganar Deberás evolucionar Y propagarte por todo el mundo Hasta convertirte en una terrible epidemia Que extermine a la humanidad Entonces esa es nuestra misión Tenemos que Ya que yo soy de Perú Vamos a iniciar en Perú Vamos a darle Políticos ha brotado en el Perú Ha infectado a su primera víctima Es una enfermedad débil Habituada a temperaturas frías Que deberá evolucionar Utilizando puntos de ADN Para contagiar a más gente Vamos a darle un poquito de velocidad Porque si no nos vamos a demorar mucho Y vamos a lagar demasiado este video Dice Nota Reventar las burbujas naranjas De aumento de puntos de ADN Revienta las burbujas naranjas de ADN Cada vez que aparezcan Para obtener puntos de ADN extra Que podrás utilizar para hacer Evolucionar tu enfermedad Entonces de eso se trata Primero tenemos que ir evolucionando Nuestra enfermedad Para que cada vez sea más contagiosa Y de esa forma Ir propagándonos por todo el mundo Luego Tenemos que ir mejorando Nuestra Enfermedad Tenemos este tipo de Cuadros Aquí En donde ven enfermedad Tenemos diferentes tipos de habilidades O bueno De Items Que podemos mejorar Tenemos Transmisión Que podemos por ejemplo Infectar a las aves Que nos aumenta La transmisión En lo que es tierra Y mutaciones Los roedores Que aumenta también la mutación En zonas urbanas Los mosquitos Para países de clima cálido La sangre Para países pobres El ganado Para zonas rurales El aire Nos ayuda En zonas áridas Y transmitir la enfermedad A través de aviones El agua A través de países húmedos Y por barco Entonces Lo primero que necesito Voy a contagiar A las ratas Ya que En Perú No figuran Ni aeropuertos Ni tampoco Este ¿Ay cómo se llaman estos? Ay, espera Voy a dejar esto Gobierno Puertos Entonces De momento No me conviene Ir por ese lado Lo que necesito es Ahora sí Me voy por aves Perfecto Políticos Ha infectado A cientos de humanos Bien Hemos obtenido Gracias a la mutación El síntoma De la tos En síntomas Podemos ir desarrollando Obviamente diferentes síntomas En este caso Mi enfermedad Ha desarrollado El síntoma de tos Que aumenta la propagación Especialmente en zonas urbanas Y pobladas Luego vamos a ir teniendo Síntomas cada vez más agresivos Hasta desarrollar Síntomas Que causan la muerte Ahora No es bueno Tener síntomas Que causan la muerte Muy rápido Primero porque Levanta la alarma Para que empiecen a generar Una cura más rápido Y segundo Porque si empiezas a matar Muy rápido La gente se va a morir Antes de que puedas Contagiar la enfermedad Vamos a darle este Vamos a darle La resistencia bacteriana A uno Para que pueda propagarse En cualquier tipo de clima Bueno aquí hay que esperar Esperar y esperar Bien Ya nos extendimos Hacia Argentina Otro punto de ADN Otro punto de ADN Ya hemos infectado A miles de personas En el mundo Más de 10.000 Infectados Y creciendo Ajá Llegamos al Brasil Creo O no A Bolivia Hay un infectado En Bolivia Ahora tenemos El síntoma De erupción Vamos a ver Que es lo que hace Ese síntoma Dolorosas ampollas Que aumenta Ligeramente La capacidad De contagio No Porque al ser dolorosas Puede que cause Que la gente Vaya más al médico Entonces La voy a delegar No la quiero La retiro Y más bien Vamos a darnos Este de aquí Que es el patógeno Se hace resistente A antibióticos Del tipo 1 y 2 Lo que nos Lo que nos hace Más efectivos En países ricos Llegamos a Colombia Y a Brasil ADN Ahora que ya estoy Infectando Brasil Me conviene El tema de aire Y mar Vamos por Aire Para utilizar Los aviones Y por mar Para utilizar Los barcos Pero todavía Me falta Un poco de ADN Ahora somos Más contagiosos Que la tuberculosis Excelente Bueno En Brasil Apenas tenemos Cuatro infectados Vamos poco a poco Ya tenemos En el mundo Más de 30 mil Infectados O no 30 31 mil No Ah Su madre Son 31 millones Perdón Y seguimos creciendo Mutamos al síntoma Quistes Vamos a ver Que es lo que es Ese síntoma Dolorosos bultos Existe la posibilidad De que estallen Propagando la enfermedad Vamos a dejarlos Por el momento Se está propagando Una nueva enfermedad Leve Miren como crece Mi enfermedad Llegué A Australia De alguna forma Un infectado Viajó hasta allá Los científicos Están cada vez Más cerca De aprender A utilizar fiebre Y serán capaces De curar enfermedades Con más facilidad De demonios Infelices doctores Ya soy Más contagioso Que el VIH Y llegué A Sudáfrica Vamos a ver Cuánto me falta Para poder Tener agua 12 Y tengo 10 Me faltan Dos puntos más Llegué a Centroamérica Y me voy Por el agua Luego me voy A Argentina Empieza a desarrollar Una cura Infelices argentinos Como friegan La vida Dejen A mi enfermedad Tranquila Que todavía No mata a nadie Tiene un punto de ADN Perfecto Bien 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 Vamos Vamos Enfermedad Necesito este tema Necesito este tema 9 puntos 4, 5, 6 No me sirve Vamos Se esperan niveles de migración de las aves Genial con eso Ajá Mis barcos ya están empezando A infectarse Vamos Vamos Un poco más Para hacer mi virus Más resistente A los climas Uno más Uno más Uno más Uno más Uno más Síntoma Erupción Otra vez Erupción Lo voy a delegar No me interesa Tener ese síntoma Y voy a poner Este aquí Para hacer más efectivo A diversos tipos de clima Ajá Eso me está ayudando A propagarme Por el mundo Llegué a Estados Unidos Señores Botsuania también Acabo de llegar a Angola Ahora voy a ponerle Esto Para que Primero este creo 12 puntos Que soporte cualquier tipo de clima Para que se propague más rápido Ya que todavía está en 0% La cura Y ahora voy a darle resistencia Al frío Acumulan fluidos Que también expulsan No quiero este de acá Que es Estornudos Va a ser mejor Para la tasa de contagio No quiero este de acá Porque él está en 0% No quiero esta Está a mi A la tasa deose Ese Por el mundo ¿Qué? No sé No sé Pero estoy Carajo ¿Dónde está? No Oye Carijo, no tan rápido, ya, vamos a darle este, y vamos a darle, este, y este, con 14, ya debería ir por este, ya, creo que hasta ahí vamos bien, casi a veces se me pierde, wow, 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 perfecto, bien, ya llegué, vamos a darle, 32 puntos, este, empiezo a extenderme de manera brutal, miren como se vuelve todo el mundo rojo, inmunosupresión, vamos a ver qué es lo que hace ese síntoma, no, no quiero que seas letal todavía, más bien te voy a dar esto, y este de aquí para que sean más improductivos y no colaboren con la cura, tengo un poco de problemas por África, así que vamos a darle un poco de resistencia al calor, no, no quiero curas, así que no molesten, vamos a darle esto, reduce la velocidad de futuras investigaciones, excelente, necesito países áridos, países pobres, vamos a darle este, y este me piden 32, estoy con ADN 25, bien, extiende, uuuh, que genial, saques desgraciados, síntomas, quiero, no, este síntoma me resulta letal, así que de momento todavía no quiero que seas letal, primero, debo terminar de infectar a todo el mundo, uuuh, edema pulmonar, no, 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 tú vas a matar a gente, es extremadamente letal, así que no lo necesito de momento, más bien, voy a meterle este, para que sea increíblemente difícil de curar mi virus, listo, ya casi, ya casi todo el mundo está infectado, dentro de poco no va a haber nadie sano en el mundo, me dice que ya es necesario que mi plaga evolucione para matar, me parece bien, pero lo haré cuando ya no quede nadie sano en el mundo, no queda nadie sano en el mundo, todos están enfermos, ergo, y ya no necesito propagar mi virus, ok, vamos a quitar esto, vamos a darle fibrosis pulmonar, aunque, aparte, esto ya no me sirve, bueno, sí me sirve para evitar que la gente colabore, empiezan a crecer los muertos en el mundo, y la maldita cura está avanzando también, vamos, 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 necesito que mueran, este de aquí me costa 33, uy, estoy en 50% de la cura, maldición, vamos, 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 necesito que mates más, vamos a ver qué cosa no me sirve, si quito esto son 4 y 4, 8, son 28, y ya, vamos a quitarle este, 4, 4, ya tengo 28, habilidades, voy a quitarle esta, 32, falta una más, voy a quitarle esta habilidad, y vamos a darle esta habilidad, que mata y causa una muerte muy rápida, y eso es lo que necesito, empezar a matar a velocidad, los investigadores se se traen en hallar la cura infelices, ya tengo más muertes que la peste negra, y están al 61%, maldición, más muertes que la gripe española, ah, pero ya empieza, miren cómo empieza a bajar este número, esta barrita, miren cómo empiezan a morir, miren cómo empiezan a morir, miren, 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 miren cómo está corriendo, corre, 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 vamos a desarrollar este de acá, hace más difícil la curación, perfecto, vamos a darle también fibrosis pulmonar, respiratorio expulsa, extremadamente letal, si es extremadamente letal, a ver que esto que causa, puede llegar a ser letal, que apropaga en un cuerpo y pueden ser letales, prefiero esta que es extremadamente letal, complejidad genética compleja, hemos mutado bastante, al 71%, 72% la cura, empieza la anarquía en Irán, miren cómo van muriendo todos en el mundo, cura lista al 75%, ya no hay nada que hacer, ahí se van a quedar, estoy matando demasiado rápido, muta el síntoma de inflamación, muta todo lo que quieras, ya no me interesa, solamente voy a reventar estas furbucitas, para que no joroben, en Perú todavía quedan infectados, o perdón, todavía quedan vivos, vamos a ver en el mundo, estos son los países que aún están vivos, cada vez hay menos gente en el mundo, miren cómo baja esa velocidad, y la cura se quedó en 79%, ya no hay suficientes médicos, imaginen al mundo, como para que empiecen a desarrollar una cura, y sus enfermos le mueren demasiado rápido, como para que puedan probar algo, experimentos con humanos en Asia Central, gobierno de Aura Central, los políticos a punto de acabar con los humanos, políticos cerca de extinguir a la humanidad, cada vez hay menos países infectados, y cada vez hay más países donde están todos muertos, más ADN, miren cómo bajan esos números, apenas hay 8000, y Perú todavía sigue habiendo gente, donde fue que brotó la enfermedad, no hay nadie, ya están, todos muertos, victoria, está muy oscura la cámara, a veces se oscurece mucho la cámara, y ahí, miren, no he hecho nada, absolutamente nada, solamente me he movido, y se volvió más claro, se hizo la luz, mágicamente, wow, listo, políticos, ha aniquilado toda forma de vida en la tierra, así es, los políticos han acabado con toda la forma de litio, hoy le hubiera puesto ese nombre, en vez de políticos, los políticos, victoria, acá vamos a tener un pequeño resumen, de cómo fue evolucionando nuestra enfermedad, nos tomó, 1263 días, en extinguir a toda la humanidad, el progreso de la cura, fue de un 80%, lo que nos coloca, con tres niveles de, cómo se llamaría esto, riesgo biológico, no llegamos a los 5, lamentablemente, acá ven todo, cómo fue evolucionando, pueden ponerlo más rápido, si quieren, ahora obviamente al ponerlo, ay, otra vez se me fue la luz, cáptame, cáptame, ahhh, qué rabia, vamos a ver si prendieron una luz por acá, encima, no prende la luz, cuida, no prende, ahí está, no, para ahí creo que ya es demasiada luz, en fin, eh, listo, vamos a salir, ese foco también está que falla, es el arrancador, creo, oh, miren, hemos descubierto un nuevo gen, el siguiente tipo de gen, ha sido descubierto y desbloqueado, terracito, ¿qué es lo que hace ese gen? insertar gen, acá, te rajito, aumenta las probabilidades de que tu epidemia se propague por tierra, ¿no? cada vez que vas injertando genes, se van haciendo más poderoso tu enfermedad, solamente puedes elegir uno cada vez, ¿no? por ejemplo que tengo la hélice ionizada, que nos permite tener ADN extra al involucionar, cuando le quito cosas a mi enfermedad obtengo ADN extra, translesión, el coste por involucionar no aumenta, sintoestasis, el coste de los síntomas no aumenta, pero resulta más fácil de curar, en el momento de la hélice ionizada es la que mejor creo que me va, acá solamente tengo uno, acá solo tengo uno, acá tengo uno, acá no tengo ninguno, acá me dan puntos ADN exales, al empezar, este me daría al reventar burbujas más ADN, obtén puntos de ADN al reventar burbujas rojas, de riesgo biológico, cura, las burbujas rojas y naranjas explotan automáticamente, o sea no tengo que estar yo yendo andalos clics, sino solitas revienten, bueno, este es el juego, ya más adelante si es que les gustó, iré subiendo con virus, hongo y las demás, o tal vez los próximos videos sean con la gripe simia, basada en el amanecer del planeta de los simios y plaga sombría, que es que voy a convertir a todos los seres humanos en vampiros, listo, espero que les haya gustado, denle like al video si les gustó, compartanlo en sus redes sociales, eso me ayudaría mucho, suscríbanse al canal para que no se pierdan, y para que no se pierdan ningún video de los que voy subiendo, en el costado del botón de suscripción, hay una campanita, denle click ahí, para que les den, este, les lleguen los avisos de los nuevos videos que se suben, esto sería todo por este video, cuídense mucho, chau chau. El terror se empieza de nuevo.